¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Por lo menos podíais pedir perdón! Cazando ratones pasó de moda como hace tres vidas. ¡Tira, tío! ¡Eh! ¡Más cuidado! Sugiero que corramos. ¡Oye! ¡Eso es falta personal! ¡Muy personal y muy faltona! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Victoria asegurada! Arrasaremos en las asustafinales. ¿Crees que las hemos despistado? ¡Yo diría que no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No perdáis el equilibrio! ¡Ah! Cuando preparéis la poción de invisibilidad, medid meticulosamente cada ingrediente o las consecuencias serán nefastas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que se acerria! Supongo que no soy invisible. ¡No, no, no! ¡Os jantéis! ¡Casi logramos escapar! Una evasión sensacional. Ha sido una persecución extraordinaria, os haría decir. Aún mejor que la de ayer. Tenemos dos minutos hasta que empiece la clase. ¿Echamos otra carrera? ¡A ver si os buscáis otro! Son miles de cosas y ahí intervengo yo. Me llamo Spectra y difundo las noticias. Yo soy la chismosa que encuentra la verdad. Llevo haciendo esto más tiempo del que recuerdo. Y creía que lo había visto todo. Hasta que él llegó a mi vida. Sabía que ese chico tan ardiente crearía problemas en cuanto lo vi. Hola, guapo. ¿Tienes fuego? Me llamo Barnes. Heath Barber. Necesito tu ayuda. Me he metido en un lío y no sé cómo salir, ¿sabes? Cuéntamelo. Ha desaparecido una estatua. Oh, lo sé. Me han cargado el muerto. ¿Aceptarás el caso? ¿Demostrarás mi inocencia? Si no, la directora me expulsará del instituto. Descuida. Todas las pruebas apuntaban al mismo autor. Era difícil obtener información. Parecía que no había ningún monstruo en el instituto al que Heath no le hubiera hecho una jugada. Entonces caí y los convoqué. ¿Os preguntáis qué hacéis aquí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Eso? Sí, Spectra. Nos has tomado por unos ilusos. Sabemos que Heath se llevó la estatua. Sus marcas están por todas partes. A todos los presentes les ha hecho alguna jugarreta. Como a ti, Frankie. ¿No te quemó tus deberes de biología la semana pasada? ¿Cómo te sentiste? ¡Quemada! Te juro que a veces le... Entiendo. ¿Y tú, Toralei, no te tiró un cubo de agua antes de las fotos del instituto? Clau, Dios, ¿cuántas veces os ha dejado en ridículo? ¿No le amenazáis con que se arrepentirá? Pero no queríamos... Todos tenéis motivos para acusar a Heath. Así que, ¿quién lo hizo? Diga, ¿limpiadores de estatuas? Oh, aquí lo tengo. Sopletes. Lunes perfecto. Podéis marcharos todos. ¿No pasa siempre lo mismo? Quiero encargarte con las culpas. Y de pronto eres libre como un pájaro. Así es la vida en Monster High. Me llamo Spectra y difundo las noticias. Esta noche va a ser monstruosamente inolvidable para ti, Gulia. Tu primer beso. Bueno, es lo que Slow Moe le ha dicho a Dius, que iba a besarte en nuestra cita doble. La clave está en no precipitarse. Gracias. Si eres tú misma, nada puede salir mal. ¡Oh, el preciado ídolo de mi padre! ¡Oh, hemos debido liberar una maldición que ha intercambiado nuestros cuerpos! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí los chicos! Abre. ¡Pasad directamente! No podemos dejar que Slow Moe te bese. ¡Oh, me bese! ¿Leo? ¡Vamos! Tendremos que solucionarlo sobre la marcha. ¿Qué quieres tomar? Parece que estás incubando alguna plaga. Te pediré un té caliente. ¿Gulia? ¿Gemido? ¿Qué? ¡Gemido! ¡Ah, un descafeinado! Mira en mi bolso, a ver si encuentras algún antídoto. ¡Me traes sin cuidado que te parezcan absurdos, Gulia! ¿Qué? Vamos, tío, si la tienes en el bolsillo. Las besaremos al mismo tiempo. Así no te dará corte. Ya sé cuánto significaba para ti tu primer beso, Gulia. Parece que tendrás que dejarlo para otra noche. Si soy yo. El beso ha debido anular la maldición, Gulia. Me derrites. ¿Crees en el amor a primera vista o paso por aquí otra vez? ¡Gil, se te ha caído el palerno! No, Voodoo, no tan rápido. Eres un muñeco de Voodoo. Cuando llevas objetos de otra persona, si te pasa algo, ellos sienten el dolor. Perdona. Olvídalo. Ese tal Voodoo acaba de darme una idea terroríficamente buena. Es que tenía que acercarme a hablar contigo. Ah, vaya. Eres un monstruo perfecto. Debo de estar soñando. Me pellizcaría, pero no lo notaría. Genial. Te voy a dar mi número. ¿O puedes pedirle que te deje su pluma? Eh, vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mia! ¡Oh! 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 ¡Qué cosa más rara me ha pasado! Sentí que me clavaban miles de pinchos por todo el cuerpo. Yo también. Creo que aquí hay gato encerrado. Hablando de gatos, ¿no os parece raro que te deje? ¿Por qué Toralei esté ahí hablando con Voodoo? Voodoo me pidió mi libro de biología y todavía no me lo ha devuelto. ¡Ah! ¡Toralei! Ha estado utilizando los poderes de Voodoo para torturarnos todo el día. Chicas, tengo una idea. ¿Quieres que haga las pruebas para el equipo de natación? Es el mejor día de mi vida. Toralei me pidió que llevara su bratalete. ¿Qué gatita tan dulce? ¿Sabéis dónde está Voodoo? No. Yo ni idea. Oh, sí. Están los entrenamientos de natación y duran tres horas. Johnny Spirit por fin sale hoy. El rebelde más famoso de Monster High. ¿Te refieres al chico al que condenaron a tres mil años de castigo? Las catacumbas serán su guarida favorita. ¿Mis catacumbas? Si veo a Johnny Spirit, le recibiré en plan... Bueno, Johnny. Llegó el momento. Puedes volver a clase, pero te estaré vigilando. He visto casos peores. ¡Johnny Spirit! Te aseguro que ese chico será murciélago. Pero no vampiro. Toralei. Pírate. No voy a firmarte tu ridículo póster. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miau! Es el monstruo más indomable de la historia. ¡Salvaje! Sí que es mono. Aunque da miedo acercarse. Va volando como si esto fuera suyo. No es más que un fantasma. ¡Oh, no! ¿Música? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Mi sala de ensayos! ¡Eh! Estas catacumbas son mi territorio. Esto era mío mucho antes de que tú llegaras. ¿Por qué no apartas tus pálidas y transparentes manitas de mis cosas y te esfumas de aquí? ¡Qué ricura! Te propongo una cosa. Duelo de instrumentos. El ganador se queda. Cuando quieras. Están peleándose. Es una jam sesión. No tienes mal oído. Ni tú eres del todo funesta. ¿Tenemos un empate? ¿Al mejor de tres? ¡Eh! ¿A qué viene este barullo? Johnny Spirit. Que sea el mejor de nueve. ¡Oh, no! ¿Qué habrá hecho Holt esta vez? ¡No se quita! ¡Aaah! Hola, Frankie. ¿De qué está hablando todo el mundo? ¿No te has enterado? ¿Qué clase de monstruo ensuciaría el instituto así? ¿Cómo sabes que ha sido un monstruo? ¿Ha sido tú? No, ha sido Holt. Yo solo me he levantado con la prueba del delito en las manos. Cuando la directora se entere, expulsará a Holt del instituto. Y si expulsa a Holt del instituto, también te expulsará a ti. Seguro que ahora me está buscando. Me cuesta creer que haya hecho algo así. Casi lo he pillado con las manos en la masa. No me creo que Holt haya hecho esto. Y te ayudaré a demostrarlo. Jackson, tengo que hablar contigo. Mejor vete. Luego te busco. ¡Sí, lo vi anoche! ¡No soporto la música alta! ¿Y qué estaba haciendo? Trayendo pintura de la parte trasera del instituto. Gracias por la información, señor Ogro. ¿Por qué me gritas? Tengo los oídos muy sensibles. Yo todavía no me creo que lo haya hecho. Yo tampoco. Jackson, Jekyll. No creas que eres invisible. Tenemos que hablar de Holt. Lo sé. Ha pintarrajeado el instituto. Así que si quiere expulsarnos... ¿Pintarrajeado? Le pedí a Holt que pintara un mural aquí. Pero no lo terminó. He estado indagando y al parecer el señor Ogro le apagó la música. ¡Ah! ¡Lo sabía! Así que Jackson, si no te importa, me gustaría que Holt lo terminara. ¡Ah, sí! ¡La música! ¡Ah! ¡Ah! ¿Muerta de ganas? ¡Ya me tiro de los pelos! Es Cleo. ¿Muerta de ganas? Tú tan emocionada. Golia, ¿te mueres de ganas? ¡Ah! ¡Ah! Claro que muero de ganas. ¿No notar? Frankie, ¿mueres de ganas por mañana? ¿Qué pasa mañana? ¡Ah! ¡Qué raro! Me habré quedado sin cobertura. ¡Oh! Mañana es el día del retrato monstruoso. Eh... O sea... ¿Cómo? Frankie, nunca subestimes el día del retrato monstruoso. Un retrato es para siempre. Como muñeco de nieve. ¿Nunca se derriten? No. Si haces bien. Basta con la lección de historia. Pongámonos vendas a la obra. ¿Con qué? ¡Con las azarelas de Monstruo Passion! ¡Auuh! ¡Auuh! ¡Para ser gemelas! ¿Qué hora es? Ay, hay tiempo. Solo son las ocho. ¡La foto! ¡Es a las ocho! ¡No! ¡No! ¡Quedan nuestros retratos! ¡Por favor! Lo siento, monstruitas. Me voy al siguiente instituto. No hemos dormido en toda la noche escogiendo el modelo más divino de la muerte. Esperada la semana que viene, vendré al retrato del maquillaje monstruoso. ¡Oh! Gracias, Sara. Volverá la semana que viene. ¿La semana que viene? Solo tenemos siete días para elegir un nuevo modelo. ¡Oh! ¡Se quedan dos años! ¡Oh! 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 No puedo creer que el baile sea este viernes 13. Tengo que pensar que ropa nos vamos a poner Claude y yo para que vayamos a juego. Después cambiaré de modelito y tendré que pensar en otro para Claude. Y me enfadaré porque no tengo nada que ponerme. Y en el último momento me decidiré por el primero que elegí. ¡Uf! Nos pillas en una charla súper trascendental. Si los chicos supieran lo increíble y lo dulce que es Addy, todos estarían coladitos por sus huesos. ¡Oh! He leído en superhorror que el último grito son las citas express. ¿En plan quedar con un montón de chicos y pasar como un minuto con cada uno? Exacto. Y si alguno te gusta de verdad, vuelves a quedar con él. No sé si gusta eso de citas veloces. Aunque para ser chica moderna, ser monstruita bastante clásica. Vamos, ¿qué puedes perder? ¡Monstruitas! Heath, como sigas jugando con fuego, no te dejaremos entrar. Sí, yo no he hecho nada. ¿Por qué guiñas ojo? No te conozco. No, no, no lo guiño. Es que solo tengo... Demasiado fresco. Siguiente. Bueno, hola. Había, había, había pensado que... No, demasiado tímido. Eres oveja con piel de lobo. Siguiente. Hola, belleza polar. ¿Por qué no te vienes al baile conmigo y dejas que te derrita el corazón con mis encantos? ¡Sí! Espera. Son mis nuevos pasos de baile. ¿Te gustan? Con la cantidad de chicos a los que conociste en las citas express, ¿Por qué decidiste venir al baile con Heath? No sé reír. Así. Cleo, superemergencia. Necesito todas las vendas que puedas conseguirme. No son para mí, gracias. Ten, ten cuidado. Son de diseño. ¿Habéis visto a Venus? Me ha pedido que le trajera 3.000 centímetros cúbicos de agua destilada y psofacto, no sé para qué. Sí, a nosotras nos ha pedido que le trajéramos el termómetro más grande que pudiéramos encontrar. ¿Qué se traerá entre tallos? Aguanta, grandullón. ¿Venus? Rápido, no tenemos tiempo. ¡Mis vendas de guillotine! Cleo, es el árbol vivo más viejo de todo Monster High. Lleva aquí cientos de años. ¿Qué pasa, Racosa? Árbol. Son sus raíces. Lo he probado todo, pero no consigo revivirlo. No le queda mucho tiempo. No puede estar desahuciado. Alguien sabrá qué hacer. ¿Algún científico? ¿Un profesor? ¿Gulia? Madre. La Madre Naturaleza. Ella lo sabrá. Madre Naturaleza. Hay un gran roble en peligro. Recuerda lo que el árbol ha significado para ti y tu amor le devolverá la vida. Ya lo tengo. Llamad a Cleo. Decidle que convoque a todos los monstruos del instituto junto al árbol. Urgentemente. Oh, gracias, Madre Naturaleza. A la vida. ¿Qué pasa, Cleo? ¿Qué hacemos todos junto a este montón de leña seca para quemar? ¡Au! No es leña seca, Heath. Es la historia viva de quienes somos. Yo escribí alguno de mis artículos bajo este árbol. A mí se me colaron cinco balones ahí arriba. Gulia, tú antes siempre estudiabas a sus pies. Y Cloddy y yo vinimos aquí en nuestra primera cita. ¿Veis? Grabó nuestras iniciales con su garra. ¡Oh, mirad! ¡Sí! ¡Vamos a colombiarnos! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Suscríbete al canal!